Los resultados devastadores, pero devastadores, de esta guerra contra el crimen organizado que llevamos perdiendo desde el principio del siglo, llegó, llegó al máximo enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el expresidente Felipe Calderón. López Obrador llamó sin caso a Calderón por hablar del tema de la matanza de Michoacán y Calderón le reviró que lo realmente cínico es enviarle abrazos a los asesinos. Y yo me pregunto, ¿qué opina usted? ¿Cómo vería un debate público entre los dos, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón? Ya que tanto le gusta debatir, dice, al presidente López Obrador.